...la lucha contra el narcotráfico, el coronel José María Velasco, saludar también a nuestro comandante departamental de la policía del Beni, el coronel Monroy, saludar a nuestro representante del Ministerio Público que nos acompaña en transparentar la información que vamos a brindar a continuación, el doctor Jesús Ordóñez, y saludar a todos y cada uno de los medios de comunicación, amigas y amigos de la prensa, que a través suyo podemos informar a todo el pueblo boliviano en los distintos rincones del país. El día de hoy nos encontramos en el departamento del Beni para informar un operativo exitoso denominado el operativo Valencia. Al respecto debemos manifestar que el personal de Umopar Yucumo ha realizado un trabajo de inteligencia infiltrándose en la localidad de San Borja, en la provincia José Vallivian, donde ha encontrado una pista clandestina denominada Air Valencia. En este lugar ha logrado interceptar una avioneta con matrícula CP3143, donde en este lugar había un vehículo color gris tipo Ipsum que estaba proveyendo de sustancias controladas a esta avioneta y posteriormente trasladarse al departamento de Santa Cruz y finalmente abandonar nuestras fronteras hacia el Paraguay. En este operativo hemos podido detectar que es droga que ingresa al territorio nacional procedente del Perú, se ingresa al territorio nacional, aterriza en el departamento del Beni, posteriormente iba a ir al departamento de Santa Cruz y finalmente su destino final para abandonar nuestras fronteras era la frontera con el Paraguay. Lamentablemente, dentro de este operativo ha habido un cruce de fuego entre efectivos de la policía boliviana pertenecientes a la FEL-N, donde se han perdido la vida del señor Sebastián Durán Dorado, de 25 años de edad, y el señor Luis Ángel Melgar Rea, de 20 años de edad. Lamentablemente, tenemos que informar que jóvenes aquí en el departamento del Beni están utilizando y se están dedicando a actividades ilícitas y han disparado en contra de la unidad de efectivos policiales que de manera inmediata tuvieron que utilizar sus armas reglamentarias para protegerse y evitar de que alguno de ellos pueda perder la vida. Gracias al operativo exitoso, se ha logrado incautar una avioneta con las características antes citadas, con la placa de control o la matrícula 3143, la misma que ha tenido un percance en la pista antes citada y se ha estrellado. Producto de ello, la policía boliviana ha procedido a la incineración de la respectiva...